Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten, y empezamos. Empezamos con el anime original, Inu No Oasis, chequen revelado un video promocional. A través de su web oficial, se publicó el primer video promocional de este proyecto. La serie se estrenará el próximo 13 de febrero. Seguimos con el anime original, Jurassic Park o Snuff and Blood, chequen revelado un video promocional. A través de una conferencia de prensa, se reveló el primer video promocional de este proyecto. En el video, también se puede apreciar el opening, titulado Esiz, e interpretado por la banda Rise Asphiland. La cual también interpreta su ending, Embrace of Life. La serie tiene su serie programada para el próximo 6 de abril. Seguimos con las novelas ligeras de Drácula y Akin, ya que han revelado un video promocional. A través de su cuento oficial, se publicó un video promocional de estas novelas ligeras. El video promociona el lanzamiento de su segundo volumen. Seguimos con la película de Macros Delta, Zeta Live, ya que han revelado un nuevo tráiler. A través de su cuento oficial, se publicó un video promocional de este proyecto. En el video se muestra un fragmento del tema musical, Walkure wa Akira Menai. El estreno está programado para este año. Seguimos con la película de Sayonara Watashi no Kramer, Movie, Fristouch. Ya que al parecer será retrasada. A través de su cuento oficial, se anunció que el estreno de esta película, que está programada para el próximo 1 de abril, ha sido retrasada hasta la temporada de verano 2021. Finalizamos con la segunda película de Fate, Grand Ordered, Shinsen Taku Ryoki Kameload. Ya que tenemos fecha de estreno. A través de su cuento oficial, se publicó el segundo video promocional de esta película. El video revela que el estreno ha sido fechado para el próximo 8 de mayo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, se agradece. Y pues bueno, espero verlos en un próximo Noticias del Anime, o sea mañana. Y bien, hasta luego.